A ver, que la pregunta es entonces, ¿qué sabe el SAT sobre mí? O bueno, ¿qué no sabe? De hecho, creo que la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué no sabe? Recordemos que cuando te inscribes en el RFC, de entrada, pues tiene tus datos de nacimiento, pero también tiene tu domicilio, conoce tus hábitos de consumo a partir de la información que tiene respecto de los FDIs que emites y de los que recibes, conoce perfectamente tus hábitos de distracción, conoce tu nivel educativo. O sea, la verdad es que esa es la parte que platicamos en la otra ocasión respecto del lado oscuro de la información que tiene el SAT. No sabemos qué hace con esa información, pero a mí me parece que ahí hay un mundo de oportunidades que puede explorar. Hubo una, se intentó cruzar la información, tengo entendido, del INE, del SAT, para crear una cédula de identidad que al final el INE no quiso. El director del INE dijo, olvídate, yo no te comparto los datos. Algo así pasó, ¿no? Claro, sí, sí, hay todo un tema, pero esa es una cuestión respecto de la identidad de las personas en el tema del INE. Recordemos que con el INE tiene más bien el vínculo del electorado y el control de eso, ¿no? Y que al final del día el tema de los datos personales ha sido un tema legal de mucho ámbito, ¿no? Pero lo que es relevante, sobre todo en la parte fiscal, y que aún a mí me sorprende, es esta descoordinación que existe entre autoridades fiscales. Entonces, todavía entiendo que es por la dificultad de lo costoso que es actualizar sistemas. ¿A qué me refiero? IMSS, Infonavit y SAT, que son las autoridades federales más importantes, todavía no tienen una base de datos como coordinada. Eso, al día de hoy, es como en beneficio a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque pueden haber contribuyentes que tengan, que estén reportando ciertos números o datos para el Seguro Social. ¿Y otros para el Infonavit? Sobre todo para el SAT, porque el INLIMP y el Infonavit están ahí más vinculados por el momento que haces el pago, una parte de las cuotas va para el INLIMP. Ahí sí hay como un poquito más vinculación de manera natural. Pero hacia con el SAT todavía no, y ya no se diga si a los gobiernos locales. Digo, solo por poner un ejemplo. A nivel de impuestos locales, si tú te das de alta como patrón, estás obligado a dar de alta a tus trabajadores para el tema del impuesto sobrenómina, pero puedes estar declarando tres trabajadores y en el Seguro Social puedes tener diez. Y todavía no hay esa coordinación entre muchas entidades. Seguramente llegará. Y entonces es ahí en donde ese festín se acabará, porque solamente con que el gobierno del Estado le pida al Seguro Social y a los trabajadores que tienes registrados, podrá identificar cuántas nóminas o cuántos impuestos de esa naturaleza no has pagado. Entonces, ahí es todo un tema que deriva justamente del uso de la información o de la base de datos que tiene la autoridad. Y como lo hemos platicado en algún otro momento, es el tema de la información que le proveemos como contribuyentes al Estado a través, en este caso, del SAT, por la emisión de las facturas o los CFDs. Dos cosas tremendas. Por un lado, me parece asombroso que no existe un proyecto de gobernanza de datos. ¿Qué es la gobernanza de datos? Es tener el control y el conocimiento de qué datos se van a manejar, quiénes los van a manejar y cuáles son los parámetros de uso a nivel sistémico. Cuando nosotros hacemos un proyecto endémico, como en este caso es el SAT, o es el Infonavit o es el IMSS, tenemos una sola base de datos que ellos controlan y usan. Pero, ¿cómo puede ser posible que a nivel federal no exista un proyecto de gobernanza de datos que los vincule? Porque, por un lado, para nosotros nos dan muchas brechas o aperturas, pero a nivel responsivo o de soluciones que puede implementar el Estado, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde radica la falta de sincronización para que no existe un proyecto de gobernanza de datos a nivel federal? Bueno, de entrada, yo creo que no hay un proyecto como tal. O sea, es decir, me parece que no hay inteligencia gubernamental como tal, yo creo. Y no me refiero a esta inteligencia para combatir a la delincuencia, que ese es otro tema, y que sin duda ese sí existe desde mucho tiempo. Pero, no sé, o al menos yo no lo percibo, que haya un programa de inteligencia a partir del sistema tributario. Y que creo que hay mucha, mucha, mucha tema de interés. En parte, por, uno, la falta de visión. Dos, esta falta de actualización de sistemas. Pero, además, creo que al final del día algo que es relevante es la falta del orden jurídico sincronizado que eso lo permita. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Hace seis años, cuando hubo la entrada del gobernador anterior, aquí en Quintana Roo, en un foro, cuestionábamos justamente por qué razón no se podía implementar el buzón tributario. Recordemos que el buzón tributario es este sistema de medio de comunicación con las autoridades y los contribuyentes. Ellos argumentaban un tema tecnológico, que prácticamente las computadoras que ellos tenían no eran compatibles con el buzón tributario. Entonces, avanzó, avanzó y hace unos meses, de hecho en este año, se implementó ya el buzón tributario. Estamos hablando de medio año. Pero en este inter, el siguiente obstáculo que existía era un acuerdo de colaboración entre el gobierno del estado con el gobierno federal. ¿Por qué? Para efecto de haber como esta sincronización. Y esto es terrible para nosotros los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un buzón tributario, que es del gobierno federal, en donde me parece que funciona razonablemente. No digo que perfecto, porque ya en juicios hemos impugnado ahí varias cosas y las hemos ganado. Pero, digo, a ver, ya tenemos esta base de datos, es el sistema que funciona. No solo como un sistema de comunicación, sirve para presentar trámites, para avanzar sobre cuestiones jurídicas de un recurso, que además es la vía por no ser presentado. Y luego te preguntas, ¿por qué no es posible que un gobierno local tenga acceso y partir de eso? Y prácticamente obligan o están obligando a los gobiernos locales a crear su propio buzón tributario. Y que luego, en el caso de Quintana Roo, es muy incipiente, porque prácticamente es nada más como para, hola, adiós, hola, adiós. Por ahí están empezando. Cuando ya tenemos un sistema de buzón tributario muy, muy avanzado, cuando la regulación federal establece que un medio de defensa lo puedes presentar en línea, a través del recurso, ya hace muchos años, cosa que no puedes hacer en el gobierno del estado. Entonces, pareciera ser que vamos como en mundos diferentes o en carriles diferentes, pero tiene mucho que ver con el tema del federalismo, con el tema del orden legal o jurídico a nivel constitucional federal, el tema de las autonomías estatales. Y bueno, ya no llegamos al tema municipal, porque lo que pasa en los municipios, digo, es absurdo, ¿no? Hay municipios que, literalmente, si vemos el día de hoy la ley de Herod, esa película que fue filmada ya hace varias décadas, en muchos municipios, es la realidad actual, ¿no? Falta de tecnología, falta de orden, falta de un sistema que permita pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Todavía cuando tú te inmersas en el tema de tratar de solucionar problemas legales a nivel municipal y muchas veces también estatales, pareciera ser que estamos en un sistema todavía de gestoría, de gestores. Y no hemos llegado, no se ha alcanzado un tema de que tenga que ser como jurídico local, ¿no? Es decir, un contribuyente tiene un problema a nivel local y está pensando en que su gestor se lo resuelva. Nunca piensa en, tengo que acudir a un abogado, tengo que ir a un tribunal, tengo que defender un derecho, aquí hay violaciones a la ley, ¿no? Es más bien mi gestor es el que lo va a resolver con una dádiva, con alguna facilidad, con algún descuento que la autoridad dentro del marco de la ley pueda brindar. Y entonces eso es como un sistema, pues a mí me parece muy complejo y total, prehistórico, perdón, y que pareciera ser que el propio sistema ayuda a que eso se eternalice. Te digo, estoy hablando del buzón tributario desde este foro que ya pasaron seis años. Se implementó ya el buzón tributario, pero es un buzón tributario básico, pues. Cuando ya tenemos uno, que es el nivel federal, que ha venido a funcionar ya por varios años y que lleva gran ventaja. Entonces me parece que ahí hay un tema importante de falta de coordinación. Y contradictorio absolutamente. O sea, estamos hablando de una dependencia que tiene el poder de rastrear nuestro consumo, de predecir nuestro comportamiento a través de nuestros gastos. Al mismo tiempo tenemos una plataforma incapaz de permitirnos apelar por nuestros derechos. O sea, vámonos a Hong Kong. En Hong Kong, por ejemplo, la cantidad de información recopilada de los ciudadanos es, me atrevo a decir, absoluta. O sea, no hay nada que no puedan recopilar. Hace poco veíamos una protesta en Hong Kong contra el gobierno porque hay unos problemas ahí gubernamentales de que quieren implementar justamente soluciones basadas en la recopilación de datos o la hipervigilancia para ciudades fronterizas. Y a la hora de manifestarse, los recursos que utilizan parecen del futuro. Traen láseres para quemar los sensores de las cámaras de vigilancia. Entonces, en lugar de atacar con piedras, sacan láseres superpotentes, apuntan a las cámaras y queman los sensores porque el reconocimiento facial les permite ubicarlos donde sea. Eso, una, me preocupa mucho porque ahora los datos biométricos también los tiene el SAT. Y el SAT hasta hace muy poco quería compartirlos con empresas de terceros sin especificar, sin preguntar y sin nada. O sea, afortunadamente pararon ese recurso. Por otro lado, los niños estaban de un lado con papel aluminio envolviendo las tarjetas del metro de los ciudadanos porque resulta que si el ciudadano, en medio de la protesta, trae sus tarjetas del metro o de lo que sea y alguno de los policías trae unos escáneres, los escáneres pueden detectar qué chips estaban cerca y recopilan los datos, hacen su propia base de datos de los manifestantes. Entonces, ¿qué pasa con esa contradicción? En un país como México que tiene la capacidad de recopilación de datos, pero la falta de organización para sacarles un provecho y aparte la falta de regulación para hacer que esta explotación sea segura. Que bueno, nosotros decimos que no le saca provecho porque no lo vemos. O sea, por eso es que platicamos cuál es el lado oscuro de esto, ¿no? En el estricto sentido no lo sabemos. Y mira, ahorita que estás refiriendo a esto, te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Quintana Roo este año concretamente. Se creó un nuevo impuesto, que es el impuesto a la venta de bebidas alcohólicas en botellas cerradas. Es decir, si tú compras una botella cerrada de cualquier licor, pagas un 4.5. Es un impuesto nuevo que se estableció, parece, en Quintana Roo. Pero curiosamente, la disposición dice que el consumo o la venta de cerveza, que es una bebida que contiene alcohol, esa está exenta. O sea, esa no se graba. Y entonces, haciendo esta reflexión, digo, bueno, a mi consideración de la venta de bebida o la bebida que más se consume, pues es la cerveza. O sea, sobre todo en estados como el nuestro, con mucho calor, con playa además. Y viene la gran pregunta, yo como especialista en el tema fiscal, es por qué un producto que se vende tanto y que podría generar más recaudación, no se graba. Y evidentemente creo que detrás ahí tendríamos mucha ricura a partir de los datos. Decir, a ver, vamos a estadísticamente ver cuánto es el consumo o la venta de cerveza, pero además viene aquí cuántos son los productores de cerveza, frente a cuántos son los productores de vinos, mezcales. Y entonces, si empezamos a hacer un cruce de información, creo que podrían salir temas muy interesantes. Que si el gobierno federal tuviese una política implementada respecto a esto, creo que la tributación, o más que el gobierno federal, bueno, el gobierno federal junto con los legisladores que somos encargados de establecer impuestos, creo que el sistema tributario tendría un aspecto de mucha fortaleza. De las cosas que nos quejamos en general es el tema de que no se amplía la base tributaria. Generalmente quienes pagan los impuestos o quienes pagamos los impuestos somos los mismos, los que estamos ya dados de alta, los que estamos como cautivos, los propios trabajadores. Pero hay una economía informal que sostiene nuestro país, y estamos hablando aproximadamente como de más del 45% que se mantiene en el mercado informal, a ellos no les llega de manera directa el impacto tributario. Y entonces me parece que con el uso de datos, podrían haber medidas como muy concretas o se pueden desprender temas muy importantes respecto de cómo ampliar esta base tributaria. Si no ampliarla de manera formal, creo que sí en el tema del alcance de la tributación en México. Y voy para un ejemplo, tú vas aquí en Cancún un domingo, en Cancún de hecho en todos los días hay tianguis, y entonces cuando va la persona que toma un espacio para vender sus mercancías, pasa a alguien y le pide una cuota, y paga esa cuota. Y le dan un boletito, un recibo por si o no, pero evidentemente no hay certeza de dónde queda ese dinero. Algo que me queda claro es que no llega a las arcas públicas, que no es un tema que ni siquiera la tesorería municipal, que es el que tiene competencia en el tema de comercio en la vía pública, le esté llegando ese dinero. Entonces, pues se quedan las organizaciones de los tianguistas, se quedan los líderes de estos, pero al final del día hay una economía muy, muy relevante, muy importante que no está grabada. ¿Y quién es el que goza de esos beneficios? ¿Qué recurso puede tener la autoridad? Para entender entonces quién goza del beneficio del dinero recaudado. Pues me parece que de manera directa el beneficio puede quedarse en estas organizaciones de comerciantes, que bien puede ser utilizada como para sus necesidades propias, pero lo cierto es que no hay un sistema como de control o de auditoría. Y me parecería, nuevamente volvemos al tema de uso de datos, porque me parecería que en esa economía que parece ser como no tan rica, porque las operaciones son muy chiquitas, yo creo que puede haber mucho más dinero en todo lo que se mueve en un tianguis a lo que puede moverse en una plaza comercial formal. Y entonces ahí creo que si tuviésemos o el gobierno una política encargada o derivada de eso, podría haber ahí temas muy relevantes con relación al uso de los datos. Me habías platicado sobre un recurso que están implementando que es un poco confuso entre lo del socio controlador o el beneficiario controlador. ¿Eso se engarza de alguna manera con entender este flujo de dinero? Sí y no, pero además es un tema súper interesante. En el año 2022, el año pasado, se establece una reforma al Código Fiscal en donde se establece justamente el que es una obligación para los contribuyentes tener plenamente identificado quién es el beneficiario controlador de las personas morales. Cuando decimos controlador, ¿a qué nos referimos? Me voy un poquito a los antecedentes porque ese tema es... Ahora con esa reforma es fiscal, pero surge no de un tema fiscal. Surge prácticamente de lo que se conoce comúnmente como la ley antilavado. ¿En qué sentido? Es decir, a ver, la ley antilavado tiene el propósito de vigilar las operaciones financieras que se hacen entre los ciudadanos para cuidar que no se realicen recursos de procedencia ilícita. Es decir, que el terrorismo, que no se fomente el terrorismo o que bien que el narcotráfico, el dinero de operaciones ilícitas o el famoso lavado de dinero se inyecte en la economía informal. Y entonces esta ley establece muchos procedimientos o controles para poder identificar eso. Uno de estos controles es justamente que cuando hay la adquisición de algún bien, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tipo de bien, el vendedor debe de identificar quién va a ser el beneficiario final. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Y digo, hay muchos escándalos, sobre todo en la vida política, de decir que cierta mansión la compró Pedrito López, pero resulta ser que Pedrito López nada más era el que dio el nombre, pero quien disfruta de la mansión, quien realmente vive ahí, es la mamá de determinado gobernador. Y entonces lo que dice la ley es, tú tienes que identificar realmente quién es el beneficiario de la compra de ese bien. En este caso sería la mamá del gobernador. ¿Con qué intención? Pues justamente como de ir mapeando y de ir identificando quién hace uso. Eso surge en la ley antilavado, ya está todo un procedimiento establecido. En materia fiscal, ¿qué pasa? La realidad, ¿cuál es? Tenemos una persona moral y la persona moral empieza a cubrir gastos que no son de la persona moral. Recordemos que en materia fiscal los impuestos se graban o se tributan a partir de poder disminuir de mis ingresos aquellos gastos que son propios de mi operación. Por ejemplo, hoy estamos justamente en las instalaciones de una tienda que vende cocinas a la medida que se llama Northern House. ¿Y cuáles serían sus gastos deducibles? Los gastos de importación, los costos de la fabricación, el tema de los electrodomésticos, la piedra que se utiliza para las encimeras. Esos gastos los puede deducir. Y evidentemente de la utilidad que resultara de este negocio tendría que ser para el pago o para mantener la proporción de la renta, los empleados, el pago de los impuestos. Y el sobrante tendría que ser repartido entre los socios ya como un tema de utilidades. Si te das cuenta, bajo este esquema que está diseñado en nuestro sistema jurídico, las personas físicas, los dueños, los socios no deberían o no podrían disfrutar de estas utilidades hasta que no fuesen repartidas. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Y además, eso se ha establecido inclusive como estrategias fiscales de la escuela de los hijos, se paga a través de las cuentas bancarias de la empresa, los viajes de vacaciones se pagan a través de la casa, el coche. Y entonces, resulta ser que de repente el socio, sin ser empleado propiamente de la empresa, solamente socio, es el que goza de los beneficios de la operación de una empresa. Y entonces, la autoridad, bueno, es el poder legislativo, dijo, a ver, por lo menos tu persona moral, si hay alguien que está disfrutando de estos beneficios de la operación, tienes que identificar. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Pues tiene muchos propósitos, pero mira, un caso que se dio hace no mucho aquí en Quintana Roo es esta exigencia de los empleados de algunos hoteles en el sentido de, queremos que nos paguen utilidades. ¿Y las utilidades qué son? Pues es justamente, se refiere a las utilidades fiscales, después de que terminas el ejercicio fiscal, las utilidades que generó la empresa, estas ganancias deben ser repartidas una parte justamente a los trabajadores. Y es un tema de un derecho laboral, y que a mí me parece justo y totalmente lo hable en el sentido de que las empresas no pueden producir por sí mismas. Realmente la riqueza que genera cada empresa, es gracias al trabajador, ¿no? Y de hecho es una de las visiones que nosotros tenemos en la firma, que el equipo es lo primero, es lo básico. O sea, el equipo es lo que te ayuda a avanzar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando le empiezas a meter gastos que no son propios de la empresa? Que el viaje a Miami, que las vacaciones a España, que los viajes de cumpleaños de los hijos de los socios a Disney, que el Tesla nuevo para que los estudios de los universitarios en Estados Unidos. Entonces, todo eso evidentemente que merma utilidades. Y entonces puede llegar a un resultado fiscal al final del ejercicio en donde la empresa tenga pérdidas, pero no porque la empresa tenga pérdidas reales. O su margen de utilidad sea muy chiquito, pues por todos los fiscalmente que está haciendo la autoridad. A ver, vamos a identificar... Para mí, una de las interpretaciones es esa. Vamos a identificar realmente cómo está funcionando y quién está gozando de los beneficios reales de la empresa, ¿no? Y entonces, a partir de esta reforma, lo que se busca es que se establece más bien como obligación tener la información del beneficiario de la empresa. Y bueno, y no solamente es el tema del beneficiario real, sino también se establece en la propia norma a quién debes de considerarse como beneficiario como tal, ¿no? Porque probablemente puedas cuidar o manejar muy bien ese tema y no estar siendo beneficiario directo de esto, pero sí se controla o se denomina que es beneficiario controlador. Por ejemplo, quien tiene el control accionario, ¿no? Quien puede decidir sobre la empresa. Porque al final del día podemos manejarnos bajo ese sentido de decir, yo no soy beneficiario, es más, yo no tengo hijos, yo no me voy de vacaciones, yo no, pero yo tomo las decisiones y entonces estos beneficios pueden estar siendo dirigidos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo noble, ¿no? A donativos a casas de asistencia privada, ¿no? A asilos de ancianos. Pero al final del día, ¿quién controla? ¿Quién dirige? Pues eso soy yo. Y entonces a mí la ley me establece como beneficiario controlador. Esto es relevante porque, vean yo, porque tenemos, la propia ley establece sanciones tanto por no informar como por no contener la información del beneficiario controlador, es decir, su identificación plena. Y son sanciones altísimas que pueden ir desde medio millón hasta dos millones de pesos. Es una obligación que se establece ya a partir del 2022 y me parece que muchas de las empresas, de los propios socios de las mismas, desconocen esta obligación. Entonces, sí es un buen momento para... Porque además, aquí viene un tema relevante. ¿Esta obligación, yo te diría, es fiscal? Pues no es fiscal en estricto sentido porque ¿qué tiene que ver eso con los impuestos? Pareciera ser que... Luego, ¿es administrativa? Pues sí es administrativa porque me la está pidiendo una autoridad administrativa, que en este caso es la Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. Y entonces, se crea en el ámbito jurídico o en el ámbito del día a día como un vacío. Entonces, a ver, ¿eso le toca al contador? El contador va a decir, espérame, pero ¿por qué yo, si no tiene nada que ver con impuestos, esa obligación como tal? Es una cuestión de recaudar información informativa. Tú le preguntas a un contador y él no lo asume como parte de sus obligaciones de control. Luego, en la parte de las empresas, un coordinador administrativo debería ser como él el encargado de estar al pendiente de eso. Muchas no cuentan con ello. Nosotros los abogados expertos en defensa fiscal conocemos, sabemos la trascendencia. Entonces, me parece que a nosotros nos toca, en parte, estar como empujando. Pero si una empresa, una persona moral, no cuenta con los servicios de un experto en esta rama de manera recurrente y solamente nos llama cuando tienen un problema, pues ahí hay un vacío. Es decir, ¿quién atiende eso? ¿Quién debería atender? Entonces, aprovechando, el llamado es que si eres socio de una empresa, si tú estás recibiendo los beneficios de la misma, es importante que se cumpla con esta obligación al interior de la empresa y hay todo un mecanismo establecido en la ley, un protocolo para cumplir cómo conservar la información, qué información debes de tener y reportar en caso de que la autoridad te lo exija. De no hacerlo, vendrá un tema de sanción. No tan sonado, pero que en algún momento puede detonar en sanciones para las personas morales. Estamos hablando de que si estoy... ¿Esto aplica solamente para empresas que tienen una sociedad? Vaya, o sea, ¿es para cuando tú tributas como receptor de dividendos? No solo si eres sociedad, si eres sociedad sí, pero también hay otras figuras. La propia ley establece, por ejemplo, los fideicomisos. Hay otra figura que se conoce como asociación en participación, que si bien es cierto no es una sociedad, ahí también se derivan beneficios económicos y entonces la propia ley establece los opuestos. No solamente si eres socio. Y aquí viene otro tema importante. Miren, en nuestro sistema jurídico hay las sociedades unipersonales. Se conocen como SAS o Sociedades por Acciones Simplificadas. Es una sociedad. La ley como tal no establece tampoco como una excepción. A ver, si tú eres miembro de una sociedad y eres beneficiario o controlador, ya sea porque de manera directa recibes el beneficio o te ubicas en los supuestos de la norma, tienes que cumplir con eso. O sea, es una amenaza silenciosa que a todo aquel que tenga una empresa que se... Sí, más que amenaza, es como tienes que cumplir esta obligación de las buchas que existen. Pero es una obligación que está como oculta, como que pareciera que no existe. ¿Por qué? Porque no es parte de las actividades cotidianas de la empresa. ¿Y basta con que se haga una sola vez este trámite? O sea, que declares quién es el beneficio controlador. Más que declarar, tú tienes que... La ley establece que tienes que contener esta información. O sea, tienes que recabar la información del beneficiario y tenerla clara a disposición. En caso de que la autoridad te la pida, entonces tu obligación es exhibirla. No es una obligación periódica, no es que tengas que reportarla cada rato. Si hay que hacer una actualización, esa sí es una obligación también. Actualizar, por ejemplo, cuando hay un cambio de socios, si tienes que ir a la SAT, si tienes que decirle a la SAT a través de una declaración quiénes son los socios y cuál es el controlador. Pero estamos hablando aquí de una obligación de reserva de obtención de información. Y esta información está muy relacionada con los datos de identificación, edades, que tenga su INE, con muchos datos personales justamente del socio controlador. ¡Wow! ¿A partir de cuándo tenemos que atender estas obligaciones? Ya, desde el 2022 una reforma está vigente, pero te digo, me parece que está poco atendida. ¿A quién necesitamos para que atienda esas necesidades? Digo, bajo este... A un experto en... Yo digo que el ideal ahora es el experto en defensa fiscal, un abogado que se dedica a estos temas. No es una obligación del contador, no se confunda por ahí, no es una obligación del administrador. Sí, me parece que se requiere del abogado experto en materia fiscal por el tipo de procedimiento, por la vinculación que tiene, sí con los impuestos, pero no es de impuestos, sí con la contabilidad, pero no es un tema contable. Entonces, si necesariamente creo que es un abogado experto en defensa fiscal, cuando menos alguien que tenga experiencia en derecho administrativo. ¡Wow! Bueno, y al final todo se conecta, como decíamos, ¿no? Regresando al CFDI, que es una confesión, regresando al hecho de que el SATIA tiene todos los datos, pues yo creo que no vale la pena correr ese riesgo. No vale la pena darle más tiempo a no tener esa recabación, esa gobernanza de datos, ¿no? Ahí de la mano de un experto de defensa fiscal. Y ese tipo de obligación es un tema preventivo, ¿no? Digo, algo que creo que es importante hacer conciencia o que hagamos conciencia como contribuyentes es que la autoridad sabe todo. Que no me requiera, que no me pida, no quiere decir que no. Es como cuando, digo, los que tenemos hijos lo vamos a entender en un mejor, creo que mejor forma. Tú sabes cuando tu hijo anda como, hay algo raro, tú lo sabes. O muchas veces sabes que cometió una falta, pero el que no lo llames a cuentas, el que no le implica hace un castigo, no quiere decir que no sepas. Y tampoco quiere decir que en algún momento no vendrá, ¿no? Entonces es como un tema de, ah, que no nos vayamos con la libre o por la libre sin esta conciencia de que la autoridad lo sabe, lo sabe todo, lo sabe bien y en cualquier momento, mientras no pasen cinco años, puede tocarme la puerta y decirme, ¿qué onda? ¿Me debes? ¿Has estado haciendo esto mal? ¿Dónde está? Y entonces se pueden generar las contingencias en materia de impuestos. Está tremendo. Bueno, te agradezco muchísimo. No, hombre, como siempre es un gusto que les haya utilidad. Habrá que salvarnos del incumplimiento y, bueno, qué mejor que acercarnos a expertos. Es enriquecedor a más no poder tener estos momentos, estos espacios contigo y espero para todos sea exactamente igual de delicioso y de exquisito poder verlo desde esta otra perspectiva. Sin más, ¿dónde te podemos contactar? Ah, bueno, pues estamos en nuestras redes, en Twitter, es el servicio de la gestión directamente, entonces es muy divertido poder platicar con nuestros seguidores. Seguidores en Instagram, por supuesto, pero sobre todo visiten la página, es www.marcosgutierrez.mx y de ahí los va a orientar a lo que quieran. Ahí si quieres oírse un contacto directo conmigo, de ahí puedes escribirme en WhatsApp. Si quieres un tema de ver en qué hacemos los fines de semana está Instagram, si quieres conocer un poco más sobre temas de más profundidad y eso, pues puedes ir al canal de YouTube donde tenemos mil contenido. Si quieres un curso de capacitación, en la propia página está. Quieres saber más temas sobre si te gusta leer y tienes ahí inquietudes, dudas específicas, tenemos una sección de blog en donde la gente puede conocer, leernos, escribirnos con todo gusto. Y suscríbanse al newsletter porque cada semana hay actualizaciones. Marcos, mil gracias. Hombre, al contrario, un gusto. Hasta la próxima. Chau.